Espero que vean bien porque hoy vamos a matar al Amogus Amogus Ton 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 ¿Qué es esta llave? Una llave ¿Se puede cambiar de mapa? Si, es que antes estaba así Luego así Lo voy a dejar ahí Aquí está chido Está chido Ahora voy a poner un cuchillo Ay Ay No se puede Hijo, lo voy a partir en dos Oh, oh, oh La muerte al hombre amogu Ay no Bueno hoy vamos a borrar Y vamos a matar a los Amogus Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Papas de Amogus Vamos a hacer papas Papas a la francesa con estos Amogus Con estos Amogusitos Vamos a hacer papas a la francesa Primero Primero ponemos demasiados platos Para que coman Estos mijos Porque se van a quedar sin Se van a quedar en ayuno En ayuno se quedan Así que ponemos esto Perdón si es TNT Pues no hay otro bloque que sea un plato Porque los demás lo matan Creo Espero Pero por si acaso no lo voy a poner Porque tengo el presentimiento que los va a matar Ya Muy bien puestos Ahora este Acá Voy a poner cautión De que Suelo mojado Ya voy a poner un plato de vidrio Para que explote Neto si se puede romper Mira ya se rompió Vamos a poner muchos platos para la cena 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 Pero no se vayan No se vayan Ay maténganse No se vayan No los voy a romper Ay Ay no Uno se me rompió Hijos No ya se me quebró uno Ya se me quebró mi plato De vidrio Bueno hoy vamos a hacer Amongo salazado eh Amongo salazado Primero vamos a poner esto Que son Son azajugues Ay ya iba a decir azajugues Son azajugues Son azajugues Son azajugues Son azajugues Son azajugues Amongues Son azajugues Ok ya Ya agarramos el azajugues El azajugues No mis platos de vidrio Se van a romper Con que no los rompas está bien eh Ahora metemos a los amongues Ahora metemos a los amongues Espera Vamos a integrar más cosas Para que los amongues mueran Para que los amongues Para que los amongues Coman Para que los mismos amongues coman de ellos Vamos a matar a amongues Para que coman ellos Ellos a ellos Oye Por que no Amongues se fue Tu te vas a venir acá Quien se vaya va a sufrir la peor muerte Ahí Métete Métete En el bote de basura Métete Métete acá Bye Entonces amongues Al azajugues Les vamos a poner acá arriba Unos platos Para que se rompan las cabezas Estos abuelos Estos abuelos Aunque no sean abuelos Abuelos Pero no tan abuelos Son el abuelo de internet Amongues Es el abuelo de internet Ahora Mira Mira Hay que poner más amongues acá Un buen de platos Platos Orale Le mato Jefe Mato a uno Platazo Ahora si platazo Quiero darle con el plato de la abuela Con el plato en el que te servían tu carne asada Orale Y orale Y orale Y orale Hay que meter a los amongues Y orale Unos de platitos Y orale Que si Que ya se los están cargando Y orale Hay que meter a los platitos Y orale Hay que meter a los amongues con esos platos Orale Están cayendo todos Orale Orale Cabezazo 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 Ya madurí Así que voy a sacar esto Mejor Esto si me sirve Toma Toma Esto si esta de chido In vez de romper por los platos Asi Mira asi 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 Si dije Asi In vez de romper platos Hasta Asi Los brazos El video Bueno asi No una broma Ya se rompieron Estos platos Eran pa pegarles Asi que Bueno Voy a pegar Y ya le quebré el cerebro a otro A otra amongues Orale Uy Ya le rompí Uy Doble kill Doble kill Bueno la amongues Esto es muy sus Muy sus Uaa Vamos a romperte el cerebro Con el plato En el que te sirve en la carnita Que te sirve en tu carne Parece que no te lo Me aburrí Uaa Mira Ay Ay bueno ya que ya me aburrí No hice explotar todo Uy Estas tenetos son mas aburridas Porque no explotan No es bastante Espero que no se carguen a los platos eh Estas tenetos Si no me los encargan Se encargan mis platitos eh Se encargan de mis platos Noo si ya rompí otro plato Y ya voy a voler Porque estoy rompiendo un buen de platos Oye Oye Hoy metí un plato Un plato al bote de la basura Oraleeeee 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 Dale quebre su cerebro Jejeje Aquí quedan más, por dios. Órale, ahí sí, mejor los rompo con todos los platos del mundo mundial. Órale, ya mate otro, ya mate otro verde, inocente. Bueno, a mí qué me importa. Los amarillos son menos inocentes. Los rojos son super sus. Órale, los azules y morados son más o menos. También los amarillos, órale. Bueno, hay que ponerle un montón de platos. Está para qué no existe. ¿Sabes qué? Ya me aburrí. Además de esto, voy a echarles unos platazos. ¡No, ya se rompió un plato! ¡No! Ni modo, ni modo, ni modo. De seguir, mira. Les voy a destapar la cabeza si ustedes quieren. Les voy a destapar la cabeza. Bueno, ya, ya, ya les destapé la cabeza por fin. No, yo voy a romper mis platos, ahora sí. Ahora sí me voy a ir corriendo. Bye.